La pandemia no solo ha acelerado la adopción digital en cada rincón del mundo a un ritmo de cinco años, sino también ha intensificado la importancia en los procesos productivos, la eficiencia de los gobiernos y la inclusión financiera. Bienvenidos a su programa consultorio de negocios. Con estas palabras iniciamos nuestra presente edición. Mi nombre es Jessica Rodríguez Villaseca, economista del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Hoy abordaremos la digitalización en el país y los riesgos latentes de la exclusión. La digitalización representa actualmente la mayor agenda para promover la innovación y el desarrollo global. Solo en la administración pública el uso de tecnologías digitales tiene potencial para hacer algún estado más efectivo, eficiente, inclusivo y transparente. No obstante, en el país existen 1.408 distritos y 5.445 localidades que no cuentan con cobertura o solo hacen uso de la cobertura 2G. Dichas localidades corren un alto riesgo de ensanchar la brecha digital conocida como la nueva cara de la desigualdad. ¿Cuáles son las regiones con mayor riesgos de exclusión? Cajamarca con 198 distritos. Puno, Cusco y Ancas, los distritos identificados suman 141, 124 y 106 respectivamente. Llama la atención su estrecha relación como fuente importante de turismo. Por tanto, es necesario implementar planes con todos los sectores comprometidos. A estas regiones se suman las regiones de menor ingreso, como Huánuco con 98 distritos y Huancabélica con 89. En un segundo grupo, con riesgo medio-alto, se encuentran Ayacucho, Junín, La Libertad, Purima, Loreto y Piura, con un rango entre 50 y 80 distritos. Le sigue Lima, Amazonas, San Martín, Arequipa, Pascu, Cayal y Lambayeque, con un riesgo medio-bajo. En tanto, sobresalen cinco regiones como las menos propensas a padecer desigualdad digital. Entre ellas, dos son fronterizas, Tumbe, con cuatro distritos, Tangna, nueve distritos, acompañados de Ica, nueve distritos, Madre de Dios, siete y Moquegua, cinco distritos. Para reducir los impactos de esta problemática, el Perú cuenta con nueve proyectos de inversión pública de banda ancha estimadas en 1.216 millones de soles. Según nuestras estimaciones, la puesta en marcha inmediata de esta cartera de proyectos revertirá la situación de cobertura en 437 distritos, es decir, reducirá el 38% el total de distritos en riesgo de ser excluidos o apartados de la digitalización. Para más información o asesoría, escribir al correo que aparece en pantallas. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.